Hijo de puta, pero yo estoy solo en esta partida y son cuatro para mí solo, así no como yo veo que me llegan los cuatro para mí solo y como la vayan ah cabrón, después de que te haría algo porque son cuatro puta, ay mi diablo no, pero si no, cuatro para mí solo y no me digan compañeros, hijo de puta ay cabrón y aún así no estoy ganando, te leo marica ay cuatro para mí solo, qué leo este ahora cuño que esta bala acaba muy rápido ay no, mule leo ganay no, mule me 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 te me te 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 me ah no no nos vamos a llegar la maldita buce, la acaba de la bala muy rápido que maldita ay ay cabrón más tu el boss qué maldita partida cuatro enemigos para uno solo no 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 I'm up, I'm up I'm up, four tulipans, for me, only Oh, they're so close I'm up, son of a bitch Move them, son of a bitch They're like eight, I think When you want to get out of here, there's two ay hijo de puta me chingaron vamos cabrones como come venga venga antes no son bravo estos son 4 cabrones para mi solo venga venga 4 para mi solo come come ay junto ay diablo asesinado de a dos juntos pues no me dejan llegar ay 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 no aguanto la risa 4 toletas para mi solo que se hicieron los putos ay cabrón me atumbo ay le estoy ganando le estoy ganando esto pendejo le estoy ganando estoy final estoy final 4 para mi solo le estoy ganando yo solo chequenlo chequenlo ahora 4 para mi solo y vamos a ver el resultado 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 miren el gory solito y miren 4 toletas uno mató 10 me mató 10 veces otros 7 otros 5 y otros 5 10 10 27 27 que me hicieron y yo le hice 40 a 4 personas no porque el final el final el final el final el final bye 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 bye